Y bueno, presentarles a una compañera que también se consagra hoy y ella les contará qué va a ser hoy acá arriba del escenario. Así que hacemos un aplauso y presentamos a Romina. Bueno, yo me voy a hablar todo antes porque así me saco los nervios. Y mientras me subo en la silla para que... Y Mariano me arregla la guitarra y todo eso. Bueno, yo llegué acá hace un año y medio. Y llegué porque vine a verlo desde donde están ustedes, ahí sentada, a mi hijo Diego que toca el bajo. Entonces, decía, qué lindo estar ahí arriba. Entonces, en febrero del año pasado, empecé guitarra. Empecé a cumplir un sueño que lo había guardado literalmente 20 años en mi placar, que era la guitarra. Había empezado a estudiar guitarra, después quedé embarazada, así que dejé un sueño por otros tres que andan por ahí. Y ya no podía tocar la guitarra. Así que empecé y al mes de empezar escuchaba que abajo se cantaba. Y yo dije, yo quiero cantar. Yo no quiero tocar la guitarra solo. Así que empecé canto. Y cuando estaba aprendiendo guitarra, justo más o menos al mismo momento, empezó mi novio a aprender teclado. En seis clases más o menos, yo veía que mi novio sacaba los temas en el teclado. Y yo estaba con el La, con el La mayor, con el La menor, con el ejercicio de apertura de dedos. ¿Y canciones? Ninguna. Ninguna canción. Y el dire, Mariano, mi profe, me decía, tené paciencia, son cuatro o seis meses que es pura frustración. Y así fue. Hasta que llegué un día, a los cinco meses más o menos, y le dije a Mariano, Mariano, mi mano derecha funciona. Anda. Empecé a poder rasguear y empecé a poder cantar un montón de canciones viejas que quería cantar y que tenía ahí junto con la guitarra en cancioneros viejitos. De esas viejas, toco y canto, si alguno se acuerda. Y, desde chica, desde los doce años, lo que hice siempre fue escribir. Escribía poesía. Entonces, un día Mariano me propuso componer. Como yo sabía que yo escribía, y dije, sí. Y quise ponerle música a eso que había escrito. No hubo caso. Había que empezar a escribir pensando en canciones, no en poesía. Así que, bueno, me dio las tonalidades, las octavas, los unísonos y la mar en coche. Y con todo eso arriba de la mesa, empecé a componer. Y la canción que van a escuchar ahora, es una canción que le compuse a la persona que me crió, que fue una especie de abuela para mí. Yo le decía tía, pero fue como mi abuela. Y hace 23 años que no la tengo. Así que yo hice la letra, hice la música, y Mariano le puso todos los arreglos que van a ver para que quede linda así. Así que, bueno, esta canción que van a escuchar ahora se llama Mi Ángel Guardián. Y es para mi tía Maru, que desde algún lugar me está cuidando. Bueno, va. Cada vez que tenía el alma congelar, cada vez que en mi camino me perdí, cada vez que en mi presente se llenaba de sufrir, cada vez que no tenía dónde ir, cuando el beso que esperaba no llegaba, cuando tanto me dolía la soledad, cuando todo era nada sin lugar al pie llegar, cuando ya me había cansado de soñar. El recuerdo de tu mirada me dieron alas para volar a la luz, siempre muerta en tu fe. Y cuando me esté callando, sos vos que me sostendrán, cuidando en mí, cuidándome de cerca, como un cliente guardián. y si siento que mis sueños se agarran, y si se me hace difícil la verdad, si las estrellas se rumbran, y ya no pueden brillar, si no encuentro ningún puerto de la clave. En mi alma se hace clara tu esperanza, se hace viva tu manera de creer, tus consejos resucitan para mantenerme, y es tu presencia la que yo siento volver. Y el recuerdo de tu mirada, esa imagen que nunca borré, me dieron alas para volar alto, siempre muerta en tu fe. Y cuando me esté cayendo, sos vos quien me sostendrá, confiando en mí, cuidándome de cerca. Personal arroba, como un cliente guardián, como, un cliente guardián. Como un cliente, como un cliente, como un cliente guardián. Muchas gracias. Ahí está. Voy a desarmar esto primero. Bueno. Y...